Bueno, pasamos a una buena noticia. La pasada también la fue, poniéndole el alto a los gringos, no como antes. Y esta es una despedida, amarga despedida. Y es que una de las grandes chayoteras de este país, de las grandes lumbreras políticas de la opinión en la actualidad, se despide. O mejor dicho, la corren. Después de casi una década, de más de una década, de estar enfrente de la empresa dirigida por Emilio Azcárraga, ha sido cepillada la señora Denise Dresser. La politóloga Denise Dresser fue dejada, ponlo por favor, fuera del programa La Hora de Opinar, debido a una reestructuración. Sin embargo, entre líneas, la misma, dijo ser víctima de una artera y miserable censura. A través de X, la derechista anunció su despedida del programa de televisión, conducido por Zuckerman, después de haber participado en este por más de 14 años. Dresser aseguró que para atender su salida, no es necesario decir por qué, pues aseguró que estaba implícito en sus palabras. En el video de tres minutos, que voy a escuchar rapidito, la académica se victimiza, se dice luchadora de la libertad, de la expresión. Dijo dejar un asiento disponible para que quien lo ocupe mantenga la independencia intelectual, sostenga una estricta vigilancia y exponga la corrupción. Denuncie el amaciato entre el poder político y económico y defienda la libertad de expresión. Siempre denuncie los abusos y las injusticias. Estos valores mencionados, que supuestamente ella representan, no tienen el apoyo mayoritario en este momento. Sin embargo, dijo seguir en los espacios mediáticos que pueda conservar, infiriendo que próximamente será censurada de otros lugares, aunque sigue sin poder probar lo que dice. Vamos a escuchar lo que dijo Denise Dresser de su salida de Televisa. Aunque, señores, hay un motivo muy doloroso para la salida de Dresser y es no tiene rating. Ya cada vez más la señora Dresser cae de la gracia de la gente, incluso de los fachos de derecha. Dice mucha locura. Ya es muy Pedro Ferricesco. Ahorita vamos a escuchar y platicar también sobre ello. Pero, pues sí, no hay mayor explicación. La explicación más clara es, ya no jalas. Y cuando en un programa no jalas, pues simplemente te cepillan. Así de simple y así de sencillo. Vamos a verlo. Hoy, después de 14 años en la hora de opinar, me despido. Y entiendo que no es necesario decir por qué, más allá de estas palabras. Hay destituciones que son como una medalla de honor. Y esta es una de ellas. Agradezco a Leo Zuckerman y a quienes hicieron este espacio posible. Entré a Televisa y al programa cuando por fin, después de muchos años, se logró la apertura democrática de los medios. Ahora me notifican de lo que llaman un proceso de reestructuración frente al nuevo contexto político. Los ciclos se acaban, pero las luchas no. Dejo el asiento en la mesa con el deseo de que quien lo ocupe mantenga la independencia intelectual, sostenga una estricta vigilancia al poder. Exponga la corrupción, denuncie el amaciato entre el poder político y el poder económico, defienda la libertad de expresión y siempre, siempre, denuncie los abusos y la injusticia provengan de donde provengan. Que use su voz para el bien de las mujeres de México. Que mantenga viva la aspiración democrática. Quizá estas ideas, estos ideales, no tengan apoyo mayoritario en este momento, pero eso no significa que sean menos importantes. En algún momento volverán a hacerlo. Porque como escribe el músico Nick Cave, la esperanza a veces se siente como la postura más indefendible y solitaria del mundo. Pero la esperanza no es una posición neutral, es adversarial. Es una emoción guerrera que combate al cinismo. La esperanza nos exige y nos recuerda que hay causas que vale la pena defender. Y yo espero estar ahí, siempre esperanzada, en los espacios mediáticos que pueda conservar. Y en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, X, antes Twitter. A la audiencia, a todos los que me vieron, siguieron, aplaudieron, criticaron y odiaron, gracias. A todos y a todas, gracias. Nos volveremos a encontrar en algún lugar de México. El país que no le pertenece a un partido, a una presidenta o solo a una parte del pueblo. Es el país de uno, el país nuestro, ahora y siempre. A seguirle. Pues bueno, ¿no? Otra, otra caída más dentro de los chayoteros. Y bueno, seguirá teniendo su espacio, porque bueno, ahí tiene, ella está también en esta mesa de Latinus, que ya salía el otro día, el pago que le hacían a sus diferentes empleados. Y de cómo Dreser, pues tenía su billetito, ¿no? Cobraba su chayotito. Vamos a ver, por acá andaba, ¿no? A ver, acá está. Entonces, vamos a ver, ya no percibirá ese ingreso, pero percibirá, por acá estaba Denise Dreser. Aquí la recuerdo, aquí está. Denise Dreser, con un salario de 624 mil pesos, esto es al año, 624 mil al año. Pues échale una pluma, ¿no? Son, bueno, pues vamos a sacar la cuenta, tan fácil que es. 624 mil pesitos, 624, entre los 12 meses. Pues, pues bueno, no es la, no es la, es la nada despreciable cantidad de sus 50 mil pesos. Qué bueno, por estar repitiendo estupideces, tampoco está tan mal, ¿no? Ella seguirá ahí en Latinus, robusteciendo sus opiniones siempre interesantes, en las que incluso, ¿se acuerdan ustedes hace, lo hablábamos aquí, lo hablaba con Nacho, creo que en un video que hicimos, que ya ella había, le había dado la razón a López Obrador, creo que hace dos días, donde había dicho, pues es que la realidad es que sí, la realidad es que, pues la, cómo la gente no va a votar por Morena, si mejoró su condición de vida, ¿no? O sea, terminaba dándole la razón al presidente López Obrador, y bueno, después de esto, yo no sé si le molestó a, ahí a los, a los de Latinus, a, al mismo Televisa que estuviera, eh, hablando a favor del presidente, dijeron, no, 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 tú estás aquí, pa' decir, idioteses, si no dices idioteses, no te queremos aquí, y entonces, pfff, cepillada. A ver si no le abren otro espacio, porque bueno, vemos así, pasó con Azucena Oresti, cuando se tiró al suelo, y acusó que el dictador de Palacio, y al día siguiente, o a los dos días, llegó a Radio Fórmula, ¿no? Luego así los premian a los chayoteros. Vámonos al siguiente tema.